¿Puedo utilizar el metro? No, pero para viaje rápido que haya desbloqueado, o sea... Otra vez. ¿No hay nada aparcado? O sea, ¿voy a tener que robarle a alguien su coche? ¿En serio? ¿En serio? ¿Voy a tener que robarle a alguien su coche porque en el coche se ha aparcado? ¿Caballero? ¿Caballero? Es que no quiero liarla, parda. Lo siento, caballero, necesito ir a la apresada. ¿Se la devolveré? ¿Por qué se me marca aquí algo? ¿Por qué se me marca aquí? ¡Ah, porque es policía! ¡Ah, porque es policía! Casi la lío, ¿eh? Casi la lío, parda. Casi me... Casi me voy a la mierda. ¡Hostia! Es que no puedo conducir en ningún juego, ¿eh? En ninguno. Quieto, parado. Quieto, parado. Están restringidas, ya. Albion ha establecido una base de operaciones en los reales tribunales de justicia. Pero qué puta mierda. Si Albion controla a los juzgados, nadie volverá a tener un juicio justo en esta puta ciudad. Exacto. El Rubius y esa voz. Es probable que aquí haya información sobre cómo selecciona a Albion a los disidentes. ¿A quién y por qué? Tenemos que hacernos con ella para poder pararles los pies. En cuanto consiga a Grange, voy a estar jugando todo el rato con Grange. Yo lo siento mucho, Rubius, pero es que esta voz no puedo. No puedo con esta voz. Lo siento. ¿Y podré llevar a Grange sin máscara? Sí. Sí. Ojalá. Hola, señora. Mierda, no puedo mandarle un meme. Que me ponen a ser equipamiento que tienen. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De Od. Es verdad, es la voz de Od. Mira, ya con eso... Con eso de que es la voz de Od. Oh. Vale. A ver, señorita. Le tendría que haber cambiado la máscara. No me gusta esa máscara de San Jordi, tío. Nadie sabe que estoy aquí. ¡Me han visto! ¿Caballero? ¿Caballero? Tengo que ir arriba. ¿Caballero? ¡Caballero, mire! ¡Mire el meme que le he mandado! ¡Mira! ¡Corre, corte! ¡Eso es un meme! ¡Es horrible y fascinante! ¡Que me he equivocado, coño! ¡Que estoy acostumbrada a utilizar la B para nockear! ¡Y es la X! ¡Pero, pero, oye, Lurius, pero... Te regajas, ¿eh? ¿Un poco? ¡Madre mía! Max, ¿qué me dices? Una lista de lo que Albion considera objetivos valiosos que suponen una amenaza para el funcionamiento pacífico de Londres. Uno es periodista y este dirige un albergue comunitario. ¡Dios mío, atrancad las puertas! ¡Hostia puta! Todos son sospechosos de instigar la rebelión o mostrar inclinación hacia... Sí, vale, tengo la moto, tengo la moto ahí. Albion se dedica a arrestar a la gente antes incluso de que se rebele. Pero la han cagado porque esta lista nos ayudará... Perdón, perdón. Ahora vuelvo a... ...a encontrar aliados dispuestos a ayudarnos. Buen trabajo. Bueno, nos cargaremos la propaganda de Albion y devolveremos la esperanza a la gente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Da igual. Luego me pondré a explorar. ¿En qué año se supone que se ha ambientado esto? ¿Por qué estoy viendo cada coche? Bueno, coche, publicidad y los drones por la calle... Bueno, los drones por la calle no es algo que esté tan lejano. Siguiendo. Siguiendo. Siguiendo dirección contraria. Bueno, da igual. Yo lo... Sí el Rubius. Puedo hacer lo que quiera. Me pasé. Me pasé. Me pasé. Hostia. Vale. Ahí arriba. No, eso es el metro, joder. Perdón. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Yo no he hecho nada. Lo puedes explicar como un coño. No puedo permitir estas mierdas de Albion. Están en todas las paredes y pantallas. Quieren que sepamos que son nuestros putos amos. Pero habrá muchos menos en cuanto hayamos terminado. Venga, liberemos a Kandem de esas ofensas para la vista. Yo me encargo. Ya ha analizado, ¿no? ¿Cómo, cómo? A ver. La costumbre. Ah, vale, coño. Sí, sí, polla. Si pirateas ese montacargas de tijera, podrías usarlo para acceder a la azotea. ¿Qué? 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 Un clásico. No montacargas. Un clásico, X, Z. Vale. Ah, para cago. ¿Puedo trepar por ahí? Sí que puedo trepar por aquí. Madre mía, chaval. Vale. 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 Madre mía. Madre mía, Rubius el hacker. Rubius el hacker. Hola, Íñigo. Rubius el hacker. Si me tiros por aquí se me van a matar, ¿no? Sí, bien hecho. Eso llamará la atención de la gente. Tienen que saber que alguien está plantando cara a Albion y que ellos también pueden rebelarse. Da un poquito de miedo, ¿eh? O por lo menos aliviaremos su fatiga visual. ¿Ahora qué? No puedo con esa voz, tío. No puedo con esa voz. Nuestro trabajo está dando sus frutos. La lista que encontramos mencionaba a un periodista de Camden que ha estado investigando a Albion. Nos hemos puesto en contacto y tiene información que podría sernos útil. Deberíamos reunirnos con él. Pásame los detalles ahora mismo. Por favor, ¿puedo tener a Grunchi ya? No puedo con esta voz de Rubius. Me lo quiero cambiar. ¿Qué son esos puntos verdes? Ah, vale. Me duele en el alma, ¿eh, tío? Pero para ponerle voz para cambiársela tienen que poner... Rubius tendría que grabar las líneas de diálogo. ¿O qué van a poner? ¿Todo el rato WTF o qué? A lo mejor con el tiempo dice Rubius. Pues como mucha gente se ha quejado, pues mira. He hablado con Ubisoft y Ubisoft ha accedido a... A cambiar las líneas de audio de mi personaje por las mías. O algo así. No sé. Yo qué sé. Esta no es mi moto. Pero bueno. Yo la pillo igual. Pero señora, pero no se tire delante. Mira. Como suena la moto, ¿no? Suena un poquito... Un poquito más, ¿eh? Mira el caballito. Me encanta porque los coches de policía no parecen coches de policía. Así que tengo que ir mirando... El mapa. Sí, el motor es que... Quieto, parao. Acuérdate que hay que mantener la Y. No, este señor no es. Este señor. Hola, caballero. Se viene cinemática con... He oído que necesitas ayuda. ¿Qué pasa? ¿Sois los que habéis estado fastidiando a Albion? No puedo creer que haya más gente que... Creía que estaba solo. Y no estoy logrando gran cosa corriendo la voz. Pero vosotros... Vosotros habéis pasado a la acción. Es lo que hay, ¿me entiendes? Si no, Albion será la hostia de fuerte y de malvado. Y será demasiado tarde. Así que... ¿Qué te cuentas? Tiene un poquito de bote de fumetano. Son los datos operativos de Albion en toda la ciudad. Rutas de convoyes, objetivos de vigilancia, activos... Está todo ahí. Este rubio. Creo que podríais darle un buen uso. Joder, ya te digo. He aquí una apuesta. Albion cerró King's Cross al público, ¿verdad? Pero lo que la gente no sabe es que lo usan como central logística. Equipamiento, tropas... De todo. Gran parte pasa por ahí. ¿Queréis darle a la gente una alegría? Atacad ese lugar. Si lo clausuráis, conseguiréis paralizar las operaciones de Albion en Camden. Aquí y en todas partes. Pues ese es el plan. Ese es el plan. No, no. Vale. Sí. Mira la moto. Está aquí enfrente. O sea que... Va a sonar restringida. Los planes operativos de Albion son justo lo que necesitábamos para avanzar. Tendremos que analizarlos detenidamente. Bueno, ¿cómo desconectamos King's? ¿Cómo desbloquear a Grange y a Jaden Pierce? Es que me tenían que salir con el Season Pass directamente como Rubius. Me tendría que haber salido como Rubius. No va a ser fácil llegar al generador. Espérate. Mira, el camuflaje lo puedo pillar. No, me voy a esperar. Prefiero tener el drone. Una pistola de paintball, eh. No sé, ¿es que me tendrían que salir? O no, es que no lo sé. Lo han protegido más aún desde que lo vi. ¿Qué cojones hago? Mis drones todavía están aquí y aún deberían funcionar. Puedes usar uno. Seguramente tengas más suerte que yo pilotándolos. Eh. Esto. A ver, provocar una subida de tensión en un generador de propulsión híbrida no es como hacer una tostada. Necesitaremos especificaciones detalladas. Vamos a ver esa movida. Tío, tío, mira esto. Caray, parece la leche de complicado. El drone tiene una cámara bastante útil. ¿Una foto te vale, Buckley? Sí, me valdría. Según esto, existe un código de anulación que nos permitiría acceder al sistema del generador. Casi me pillan, casi me pillan. Ah, todo por culo. Lo tienes. Usa el código en el generador y provocaré un pico de tensión. Debería ser suficiente para paralizar King's Cross y la red ferroviaria. ¡Ay! ¡Qué hostia! ¡Allá vamos! Se viene. Se viene. Yo soy un favorazo, ¿no? Me deja hostiega. Acabado por culo. ¡Vamos! ¡Date duro, gente! Tenemos una mina de oro de información en Sempancras. Con boyes de Albion, informantes, equipo... ¡Ah, o sea que desbloqueó territorio! Tenemos todo lo que necesitamos para despertar a los londinenses, como hicimos en Camden. Frustrar las operaciones de Albion y darle a la gente una razón para alzarse de distrito en distrito. Cuanto más hagamos, más aliados se unirán a la causa. Les demostraremos que Dexec está aquí por ellos. ¡Anda! Tengo que ir conquistando territorios. ¡De puta madre, Dexec! Siempre he sabido que no erais los malos, como decía Albion. Y ahora el resto de Camden también lo sabrá. Gracias. ¡Gracias! Ahora que habéis demostrado que Dexec es trigo limpio, habrá gente que querrá unirse a la causa. Hay muchas personas que llevan tiempo buscando la forma de contraatacar. Sé de una en concreto que sospecho que pronto se pondrá en contacto con vosotros. Tiene muchas ganas de conoceros. ¡De puta madre! ¡Que empiece la fiesta! Es que no puedo, no puedo, eh. Mira, ahora es cuando me sale que haya alguien que quiera unirse a la lucha. Entonces ahora es como Rubius. Rubius no me ha salido hasta que la pava ha dicho Ah, me conozco a alguien que quiera unirse a la... Ah, no, mira, mira. ¡Ah! A ver. Hackeo viral. Los hackeos se propagan, o sea, mete virus. No nos superece, eh. Superece porque de aquí al... Bueno, lo que sí que pone es cuando va a salir el multijugador. El multijugador sale en diciembre. El 20 creo que ponía. Lo ponía. Espérate, lo ponía, lo ponía. No, aquí no era. ¿Dónde era? Lo ponía de algún lado. En el menú principal lo ponía. Salía el 20. El 20 de diciembre sale el multijugador. Que no sé en qué consistirá. A lo mejor es lo mismo que el Watch Dogs 2. O sea, que no estarás por el mapa y habrá misiones de cooperativas y de... Y de equipo contra equipo y todo eso, pero... Que es un PDF, tío. I'm so mad. Ay, ese tío yo lo quiero en Dead Sec. No puedo. No puedo. Ay, es que hay algunos que no puedo. El empleo para los humanos. ¡Ey, aquí está el Menda! En teoría, la reconstrucción en R.A. me permitirá usar fuentes con datos de vigilancia para reconstruir eventos del pasado. Bueno, accede a un transmisor de datos para que obtenga los metadatos de la zona. Ay, me debe cambiar la máscara. No me gusta la máscara que tiene el rubio. Eso es. Y ahora pongamos a prueba este sueño húmedo despótico. ¿Pero qué, F? Pero que yo no tengo agua. No me gusta la máscara que tenerme. Ah. Ay, 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 ay. Joder ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La que quiero para investigar a día cero ¡Mierda! No puedo clonarlo en nuestros servidores Prueba a acceder a la red Para ver si podemos afanar uno de estos Si tienes razón Ese es el puto futuro Caballero Es la central de CTOS El Sears dispone de esta tecnología En su sede central Y acabo de virlarles el manual de instalación del sistema Y ahora esfúmate No podrás robarles el juguetito Si te mandan antes a un gulag Me piro No, me piro, me piro, me piro, me piro No me ha visto nadie No me ha visto nadie Soy una sombra Bax, colega, quiero esa tecnología ¿Qué tiene que hacer el Menda? El programa está en un servidor Sobre la azotea de la sede del Sears Lo único que tienes que hacer Es cogerlo entero Y llevarlo a ciertas ubicaciones Muy pobladas Para que pueda recalibrarlo A la red de Dead Check Y clonarlo ¿Qué cojones dices con eso de un servidor y una azotea? Menuda ideaza Creo que me voy a pasar a desconegar O la base y voy a cambiar la máscara Para que se lo lleve volando Es la oportunidad perfecta de recalibrar Para un transporte Estoy muy mate ahora mismo Por lo de Ay Ubisoft Antes de pasar por la guarida Ay, Ubisoft Persona docente de los 80 Por la forma que habla O por la forma O sea, o por cómo se ve Así que queremos un transportista De no sé qué ¿Qué me cuentas con eso? Bueno, vamos a poner a funcionar las neuronas ¿Quién en todo Londres Tendría acceso a un dron de construcción? Tal vez ¿Qué sé yo? ¿Un obrero? Ah, no me jodas, Bax No ha sido tan difícil, ¿no? Y hay un solar en construcción cerca Apuesto a que allí encuentras A algún obrero u obrera Que podamos reclutar Estas son las coordenadas Recluta a un obrero Anda, mira que bien Ah, mira Ahora están aquí O sea, que cuando Que cuando Como habla, ¿no? Que cuando Cuando reclute al señor Grange Al señor Aiden Pierce A la señora de Assassin's Creed Y al señor Alex Mercer Creo que era Alex Mercer El que era el otro personaje Espero que sí Me encanta Me encanta ese juego Tío Espera, espera, espera Creo que Espérate Ah, no Mina Mina, un personaje que tiene Telepatía O algo así No sé No es en ningún juego Espérate En el soporte de Ubisoft Hay un artículo Sobre Sobre esto A ver Me ha hecho una cerveza A ver, ¿podré porrachar? A ver, otra, otra Oye, oye Que sí, que sí, que sí ¿Eh? Pero como una cerveza ya Rubius Oye, que sí, que sí, que sí Mira, mira Mira la pantalla Se me está subiendo Otra, otra, otra A ver qué pasa Me estoy pillando un buen pedo Otra, otra, otra A ver si consigo que le dé un coma Baja de tiempo ¿Qué leches está pasando? Sí, sí ¿Otra? ¿Otra o no? Paro ya Paro un poco ¿No ya? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Gracias.